Para calificar el avance que tienen las entidades de nuestro país, la Organización México Como Vamos trabaja con ocho semáforos económicos. En ese tenor, nuestra entidad tiene cuatro indicadores en tonalidad verde, los cuales son empleos formales acumulados, ya que se ha rebasado la meta de generar 19.350 para septiembre del 2023. Los indicadores de pobreza laboral y desigualdad laboral se mantienen a la baja, y la deuda pública aún es estable. En tanto, las áreas de oportunidad que se encuentran en nuestro estado corresponden al crecimiento económico, que para la entidad no ha logrado ser superior del 4.5% anual y se mantiene un poco arriba de la mitad. También se señala que en el estado ha incrementado levemente la informalidad laboral, se aminoró la productividad y la ocupación de gobierno aún no alcanza los estándares nacionales. En nuestro país, la Organización México Como Vamos marca en rojo cuatro de los 14 semáforos económicos, los cuales hacen referencia al estado de la inflación, la competitividad, la pobreza laboral y el acceso al capital. Mientras que en verde se posicionaron los indicadores de inversión, productividad y desempeño en las exportaciones. Como áreas de oportunidad, se dice que es necesario atender el crecimiento económico, empleos generados acumulados, valor agregado, estado de derecho, deuda pública, informalidad laboral y participación laboral. Con imágenes Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.